¿Qué es lo que se llama? Tipo el tipo de eso me di una gana porque había visto un... como un reel de Youtube que también era re turbio tipo no sé, mucha cosa turbio va a empezar a aparecer Me di como que me... Ah, dije, uh, ya fue como para estar turbio ¿Cómo para estar turbio? Uy, ya se topó este hijo de mí ¿Quién? La concha de tu hermana se me retrago y cavar No sé qué recorriendo Me atropelló un perro ¿Qué es este último? Creo que sí Odio este Sí, este es el peor, prefiero mil milésimas de las carreras Oye, gané un peso ¿Qué? Gané un dólar clavado A 99 centavos Gané como un peso, cuchillo Qué carajo ¿Qué? Nada de que ver Nada de que ver ¿Qué onda? La otra parece Miley Sabrius La otra, la piba Wtf Hanna Montana Mexicana Uh, che, la verdad que... La verdad que tipo me re bajonio Ir en moto, hasta boleí O sea, tenía más ganas de quedarme y chalado con ustedes porque no se arritan solo No Man O sea, me quedé re aburrido ahí Yo dije nada, o sea, me hizo ese más divertido y cuando estés caminando así, me hablaba más No Yo, yo no me traje, no me... Tenía pensado que los miércoles estuvieron en bici para no, para... Cuando vuelvo tarde Al menos volver en bici Y no caminando Claro Y no lo traje justamente por los viajes que tenemos hacia Bolo y todos juntos Claro Igual sinceramente llegué de pedo porque ya se me quedó sin combustible ni ella a mi casa La moto Tipo, llegué y se acabó de combustible Así que bueno, llegué de... de pedo Ah... Milagro Claro ¿Pues te vas...? Ah, me vas a estar a mi izquierda Tipo, a mi... no, a mi derecha ¿No estás ahí parado solo? No, no, yo me lo he sentado Ah... Yo te veo parado solo ahí No, yo te veo a vos parado solo Tipo, algo parado... Al fondo Al fondo A la izquierda todo Si Yo te veo así a vos Yo estoy sentado ahí, corte, normal A ver... Ah, ya fue un buen vestido de gaucho Corte gaucho A ver, a ver... Ya, 3, 2, 1... Agaste... ¿Por? Ah, no te puedo ver el vestido de gaucho Ahora, ahora... Ahora me vas a ver cuando te gane Uh... Están del... Uh... Están de acá, recuerda Jajajaja 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 Ya hay... Y palo Ahhh, de verdad que tengo... Que tengo un gorro de... Un gorro shirls.. Ase ya como nos se cuantos meses ¿De shirls? Si, se me re volvió dársela ¿Te acuerdas de la campera esa que yo usaba? Tengo la negra, la finita ¿En serio? Si No, yo ni idea Porque se llama supuestamente igual que una canción de K-Pop Bueno, me van a hacer mierda Van a hacer mierda Un arco, ¿en serio? La puta madre Tengo que dar la vuelta No, la puta madre, tengo que dar la vuelta Que boludo ¿Te lo salteaste de algo? Si, lo salteé porque pensé que... Ah, que boludo que soy la conferencia No, yo estoy re perdido Eché cuidado, eh Te estás adelantando mucho, eh Ganador ¿Será el culo? ¿Será el culo? Madre, ya, por ahí Yo no te voy a disparar, lo loco Tu mamá ¡Me disparó! ¡Qué conchudo lorto! Con dead ice encima ¿Vas a ser cobarde? ¿A vos no te disparés? ¡Soy cobarde! El culo está ahí de puto Yo no lo sé usar así que nadie lo usa, ¿sí? Uy, ya empezaron todos a dispararse, jejeje Se me chifó, tío Me acuerdo que es bastante fácil Tipo, si lo estás al máximo Tipo, porque lo podés mejorar el de ahí ¿Son dos vueltas nomás? Si, no son dos vueltas Este es un decordito A ver, creo que llego, creo que llego, creo que llego Vale, apuerte, apuerte, apuerte Estaba a último lugar, ¿sí? Si, pero, bueno, llego antes que se mire el tiempo Técnicamente último último no llego Si, vuela ¿Si? Si, yo soy el último último Ah, verdad Eramos siete Pero aún queda otro dando vuelta por ahí No No sé llego, ¿o no? De vuelta por ahí O que estoy re perdido, no sé Está bueno ¿Quieres hacer ahora de tiro? Si 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 Bueno Mandada Serie de Creo que era de guerra No me acuerdo, no sé que era de tiroteo Los de captura Los de captura me usan, creo Ahí, ahí veo Fíjate Capaz que hay algo nuevo que no vimos antes Ah, nuevo no, pero hay algo que no vimos antes Y como, uff, está piola Creo que lo nuevo es La de Defensa de Del pueblo, pero es una cagada Ah, si Cortés contra el NPC, es una garga Es más divertido contra el jugador Es más divertido contra el jugador Es más divertido contra el jugador Me pican los co-cos Me pican los co-cos ¿Viste que a la auto se le murió el perro? Uh, mal ahí Tipo, ayer ¿En serio? Si Jugadores de tablo, detalles de juego Eh, ¿cómo se hace? Creo que tiene que salir al modo de salir ¿En serio? Si Salir No, no, salir solo puse la concha de tu madre Eso es un boludo Bueno Un cuadrado, X, G M2 Tipo, boludo Realmente A ver Pachitos Más debes salir por tu propia huelita pa' allá Ahá está Hacemos clan y ahí se manda partida de Serie de tiros Vale Los hijos de puta Estaba bonita Vender Vender Ahí está Jugando Uh Comprar Capital Tal vez Flecha de rastreadora Bueno Reanimador especial para caballo Bitter especial Nadia Morar a un biter Ascente de serpiente Unición de punta de divina Flecha incendial Este no está con este Oseo potente para Depredador Deseo especial Tónico milagroso Rompe Cerradura No está con esto Kit de pistolero Ah, es una barba esto Esto es para empezar Hijo perra Su hijo de puta Me cagué todo tipo Que como dije que es una botapá que se quina Uuuu Tu caballo es como venganza Mi pedo tremendo patador Que bien merecido Eau cara trompanos de acá Re vertido porque se reparan de manos Queres ir a un lugar donde se paran de manos nia hijo de puta ahora cagaste ya no 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 No, eso es un nico de puta. No, eso es un nico de puta. No, eso es un nico de puta.